muy buenas tardes a todos nuestros amigos fieles de los sures noticias que están aquí siempre conectados a todas las personas que se van conectando en este momento de manera progresiva bueno hoy decidí venirme acompañarlos en este paseo de doña gigantona para los que nos ven desde otros lugares del colombia y el mundo le contamos que se celebran las fiestas patronales del municipio del banco magdalena es un creador de las fiestas y del carnaval así es bueno muy bien ahí tenemos el inicio de las fiestas patronales en el municipio del banco magdalena y esta es una actividad que son las el paseo de doña gigantona cuéntenos don atenor buenos días es un placer haber estado aquí presente en esta toma aquí alegrando las festividades de nuestra patrona la candelaria este es el número que se saca estos números se sacan anualmente para estas festividades bueno ahí va el bagre en la representación de la comida típica y de la economía de esta región gracias bueno los que se están conectando a esta hora les decimos que estamos aquí llevándoles a ustedes en vivo y en directo el paseo de doña gigantona este es el segundo día les comentamos que el baile de la malla ha sido suspendido porque se han presentado muchas riñas callejeras esta es una de las actividades que se presentan patrocinadas directamente por algunos empresarios esta es la empresa dialnet aquí los niños representando a las galápagas las tortugas como la llamarán en otros rincones del país ahí está el bagre representando y paseándose por las calles del municipio del banco magdalena y aquí vienen los muñecos el arte creado por personas que durante más de 30 años 40 años vienen ejerciendo esta labor hermosa en apoyo a la cultura aquí está el baile doña gigantona la representación de los muñecos bueno ahí vemos ahí viene se pasea un poco de silencio poca música en este momento lo que es tradicional la banda no se escucha a esta hora apoyo de las autoridades presentes en este momento y este es el baile ahí nos vamos conectando ustedes pueden ir haciendo sus comentarios vamos a leerles dice saludos a la amiga el si en bucaramanga bueno la representación en todas sus expresiones aquí está la iguana un animal típico muy conocido en nuestra región y que también en parte de la zona rural lo comen lo consumen aquí está el gallo tuerto y invocado en la canción del maestro josé benito barros el si beiter dice buenas tardes señores de los ures desde barranquilla le estamos siguiendo gracias por seguirnos desde todas partes del país en especialmente desde barranquilla ahí estamos esta es la representación de los muñecos hoy está un poco calmado un poco silenciosa esta paseo doña gigantona en las calles del municipio del banco magdalena un muñeco ahí con su chupete con su chupete mira la representación de los niños y los chupetes tradicional este producto en esta región mireya veleño dice saludos desde barranquilla saludos erwin mejía saludos a la amiga el si en bucaramanga bueno erwin también saludan bien vamos vamos respondiendo los saludos saludos desde catar erwin mejía bueno vamos ahí están los dulces los tradicionales dulces hacía un comentario esta mañana alguien y decía que los niños los estaban explotando los niños no les están obligando a vender dulces ellos lo hacen por diversión porque les gusta por ganarse algo y esto es una solamente una sola vez al año seguimos leyendo sus comentarios dice buenas tardes señores de los ures saludos desde barranquilla saludos desde chillo a bolívar dice celeste bandera saludos de chillo a saludos buenas tardes que más a ver no estoy viendo mucho nuestra vez ya empieza el sol a pegarnos en la cara vamos a seguir leyendo sus comentarios bien erwin bueno dice hay sonrisas el simontes seguimos aquí transmitiéndoles en vivo y en directo esto se va a poner bueno la banda no ha empezado a tocar no sé qué pasó hoy está un poco silenciosa ahí están los muñecos ahí están los muñecos paseándose ya y esto empieza a moverse ojalá no vayan a ver problemas de de malestar de malestar de empieza empieza la gente a generar inconvenientes algunas personas desadaptadas a empañar estas fiestas que celebran los banqueños y personas que vienen desde diferentes lugares del país bueno saludan a erwin cantillo jiménez dice para mi hermosa sobrina bueno aquí hay saludos para mucha gente saludos desde buena vista guajira saludos a la colonia banqueña dice saludos para mi familia aquí está camila guillén dice saludos la gente nos está escribiendo queremos leer todos los mensajes saludos desde buena vista saludas buenas tardes desde el peñón viendo los muñecos aquí se acerca los muñecos y se acerca la banda desde chilló a bolívar que nos dice también vamos a ver qué nos dice por acá saludos desde catar desde chilló a bolívar desde barranquilla desde la guajira nos están saludando desde diferentes partes de colombia y el mundo desde piedecuesta firme claro que sí gonzalo gonzález saludos desde medallo desde medellín ahí están vea ahí están los jóvenes y ustedes no saben dónde están los muchachos búsquenlos en los ures que aquí lo van a encontrar el famoso cabo caballo aquí está vea ese caballo cuidado lo tumba cuidado lo tumba el caballo vea aquí salió nuevamente hoy campeón los muñecos mira ese caballo cómo se mueve es una hermosa obra de arte una buena representación de los caballos patrocinados por quien está patrocinando este caballo tan hermoso dice ahí a la alcaldía la alcaldía municipal del banco magdalena bueno ahí están los caballos los muñecos seguimos transmitiéndoles a ustedes palencia incorpórate este muñeco lo hizo el profesor palencia uno de los que ha participado tenemos que recordar que la alcaldía del municipio del banco magdalena está entregándoles a todos los muñequeros 30 millones de pesos eso pudimos conocer normalmente se les entregan 300 mil 200 mil pesos a cada participante de los muñecos mira aquí está el escabezado propio de las historias macondianas dice el descabezado ahí está ojalá facebook no vaya a censurar esta imagen el descabezado bueno más de 30 millones de pesos se han repartido entre 25 muñequeros se han dedicado escuelas de arte en la oficina en la secretaría de cultura la biblioteca municipal ahí está el toro cuidado 25 muñequeros el año pasado cuánto les entregaron a los muñequeros el año pasado a los muñequeros le dieron un incentivo de 300 mil pesos 600 mil pesos para 300 mil pesos nada eso depende de los muñecos que sacaban yo soy el secretario de la cuantos muñequeros cuantos muñequeros salieron promedio este año este año vemos aproximadamente como 30 muñequeros 30 muñequeros en otros años vamos a hablar de hace cuatro años aproximadamente cuánto les pertenecía cada muñequero no nos daban un incentivo de 100 mil 200 mil pesos de acuerdo a este año este año un incentivo mayor este año salieron doble sí casi más del doble más del doble a bueno ahí lo tienen ustedes él es álvaro secretario de los muñequeros del municipio del banco magdalena dice que la alcaldía del doctor roy garcía les ha entregado más del doble o el triple a los muñequeros para valorar para darles a ellos un incentivo por el apoyo al arte a la cultura por no cansarse mire estos son los muñecos que salen en este momento representar en las fiestas patronales ahí está el toro bravo bravo muy bravo corneando cuidado cuidado a esta los dure noticias mire presente mira la gente y el muñeco este es del terminal de transporte del banco magdalena ese es el batán bueno ahí está el muñeco se puso muy bravo y aquí estamos arriesgándonos solamente para poderles llevar a ustedes estas imágenes algunos que no les gusta estar metidos en el paseo del doña gigantona pero que no se lo quieren perder bueno ahí está esto se acaba de prender señoras y señores hoy los dure noticias quiere llevarles a ustedes las imágenes de lo que se viven las fiestas patronales en el municipio del banco magdalena la gente ya empieza a repartir harina empiezan los muchachos a gozársela a pasarla bueno como dicen ellos y aquí los dure noticias el medio de comunicación modestia parte más grande que tiene la costa de los sures del departamento del magdalena del cesar y bolívar los dure noticias gracias a nuestros más de 211 mil seguidores gracias por habernos dado el honroso puesto del octavo lugar como una de las diez páginas más grandes de la costa caribe colombiana ocupamos el octavo puesto en el ranking de las páginas más solicitadas y más consultadas en toda la costa caribe colombiana y esto es lo que nos lleva a nosotros a tener la responsabilidad de poderles transmitir a ustedes la información más relevante entre tantas cosas que afectan la tranquilidad lamentablemente de nuestra región tenemos que mostrar también lo que está pasando las fiestas que se viven y saludamos leemos sus comentarios saludos desde guarranca bermeja dice luis antonio dice saludos desde medellín dice a mi trujillo saludos desde las ciudades de medellín ahí está no se preocupen no hay ninguna pelea no hay ningún conflicto lo que pasa es que el toro está alborotado y está tirando cuerno para todos lados ahí está a mi trujillo dice saludos desde me decir desde medellín un llamado dice un llamado dice aquí a mi trujillo lo que pasa es que todos los comentarios se nos invierten bueno saludos desde la alta guajira dice erwin mejía saludos desde cartagena quien nos saluda desde cartagena volvemos a leer sus comentarios paola gámez saludos desde mosquera cundinamarca juan carlos ramírez peñalosa saludos desde bogotá que viva mi fiesta seguramente son banqueños que están viviendo la fiesta desde sus casas a través de quién a través de los sure noticias bueno aquí estamos como siempre llevándoles a ustedes lo más relevantes manuel andrés avendaño saludos a juan carlos moratos desde bogotá bueno en bogotá activa activa siempre con los sure noticias bueno ahí están los muñecos firme los muñecos ahí están los jóvenes gozándosela pasándola bueno mire están con la pintura con la harina fieles a los sure noticias mis tamalamequito bueno la muñeca de tamalamequito los que conocen tamalamequito ahí está presente tamalamequito en el paseo doña gigantona los muñecos las muñecas tradicionales del 2 de febrero aquella muñeca que vemos allá si no me equivoco está salió la vimos salir de la casa del señor esgar arias allí la fabricaron sus hijos su esposa del señor esgar arias si no me esa es la misma muñeca que vimos salir de allí de esta casa se prendió esto los que no están en el municipio del banco magdalena están viendo a doña gigantona por los sure noticias seguimos leyendo sus comentarios desde bucaramanga nos saluda nelsi andreína españa dice a juan carlos peñalosa tu fiesta dice así andreína españa saluda juan carlos peñalosa bueno un saludo desde cartagena bolívar dice aquí javier nieto avendaño saludos de bucaramanga mi fiesta linda bueno esa es la fiesta linda de todos los banqueños pero la fiesta de todos los colombianos porque les recordamos que en a esta fiesta han llegado diferentes personas de todo el país turistas hay personas hace unos minutos encontrábamos algunas personas de boyacá que decidieron llegar al banco magdalena para conocer de qué se trataban las fiestas que se viven aquí en el municipio del banco magdalena les recordamos que las fiestas que se viven en el banco magdalena son unas de las fiestas más largas de toda colombia desde el 3 de enero se está celebrando empezaron con la bola de fuego y aquí ya vamos en la fiesta de la doña gigantona ahí están el baile de doña gigantona en vivo y en directo para ustedes los que se conectan por los sures noticias recibimos saludos recibimos comentarios recibimos me gusta recibimos estrellitas también ahí tienen las opciones facebook les regala estrellas a ustedes para que nos las envíen es la oportunidad para enviarnos estrellas enviarnos sus estrellas y gozarán de información privilegiada en los sures noticias estamos metidos directamente bueno esto se prendió estamos debajo de las faldas de doña gigantona la candelaria muy bien muy bien aquí están aquí están en los sures noticias todos celebrando la fiesta todos gozándosela se la están celebrando que está bueno que está bueno dicen bien por los sures noticias si no saben dónde están los pelados búsquenlo por los sures aquí vamos a mostrarles dónde están los pelados ahí están ahí están en los sures noticias míralos 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 de adónde están dónde están todos aquí están pasándola bueno i i i i i i i i saludamos a todos nuestros seguidores en la región de la Mojana Sucreña nos saludan desde la Mojana Sucreña desde el municipio de Pinillos Bolívar desde el municipio de Achí Bolívar en Majahual Sucre San Marco Sucre 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 sabemos que están conectados con los URE Noticias también saludamos a la hermosa Toscana y ahí están, el baile de Doña Gigantona fiestas que se celebran únicamente en el municipio del Banco Magdalena estas fiestas se viven es en el sur del departamento del Magdalena los URE Noticias siempre con esa imparcialidad y con ese gusto llevándoles a ustedes la mejor información lo que pasa lo triste que pasa muchas veces pero también como vive la gente de estas ferias y fiestas las fiestas patronales así le llaman así le llaman la gente trae a los niños a celebrar quieren contagiarlos quieren ponerlos a vivir las fiestas de Doña Gigantona en el municipio del Banco Magdalena este es el paseo Doña Gigantona bailan las muñecas bailan los muñecos aquí están se componen de personas que lo llevan mire esa es la persona que mantienen bailando es una destreza que se mantiene bien Eric Camargo Cervantes dice saludos desde Bogotá para mi familia en el barrio 10 de Julio y las mejores fiestas de mi pueblo dice desde Bogotá que nostalgia para los que en este momento están viendo saludos dice Erwin Mejía dice esas muñecas bailan mejor que la vecina bueno ahí están los muchachos todos salen a acompañar a celebrar a ver como bailan las muñecas de Doña Gigantona y ahí van los sures noticias metidos en medio de la gente para llevarles a ustedes estas imágenes así se vive a esta hora saludos desde Aguachica dice Jonathan Montes también nos saludan desde Barranca Bermeja en It así se vive el baile de Doña Gigantona el paseo Doña Gigantona en el municipio del Banco Magdalena Alexander Junior Padilla saludos desde Boyacá, Colombia la hermosa tierra Boyacá mándenos un poquito de ese clima tan hermoso que se siente en este momento en las tierras boyacenses para el municipio del Banco que en este momento pues aunque no tenemos no tenemos un clima bastante alto pero si estamos sobre los 32 grados bajo sombra saludos desde Medellín Dios bendiga mi banco dice AF Tolosa bueno, aquí está la gente celebrando viviendo como se vive el paseo Doña Gigantona vamos en este momento para los que se quieren pegar al paseo Doña Gigantona vamos por la calle tercera esta esto es pegando con el barrio La Padilla y el barrio El Banquito vamos por la calle tercera con carrera séptima este es el sector en este momento la pólvora se vive la pólvora se vive la fiesta la harina se celebra el baile Doña Gigantona seguimos transmitiéndoles a ustedes porque están conectados más de 211 mil seguidores que cuenta la página y que sabemos que no son solamente los seguidores que están conectados en este momento los que se conectan de manera progresiva ahí está el toro cuidado con el toro que quiere ingresar al baile dice del Villar es la Candelaria también mencionamos no pasa nada bueno ahí está este muñeco Batatán con sus manos grandes y ahí están ahí están los jóvenes no saben dónde están los pelados búsquenlos en los Jures Noticias que aquí se lo mostramos aquí quieren vivir hasta la malla en este momento bueno empezamos vienen a celebrar vienen a festejar María Paula de Alba Mejía dice saludos desde la fría Bogotá gracias por la transmisión claro es que ustedes son la razón de ser de nuestras transmisiones hoy estoy reemplazando a Daniel Rodríguez aunque el saludo de la gente aunque Daniel es inigualable con su manera con su estilo no se puede reemplazar pero me toca hacer el trabajo de hoy ha estado bastante trabajando fuertemente ha estado ocupado Danielito y bueno ha tenido que dedicarse a otras áreas a otras cosas hoy le tocó al director de los Jures Noticias venir a hacer el cubrimiento del paseo doña Gigantona claro que sí lo hago con mucho amor dice doña Anelilis Gil saludos saludos desde donde nos saluda Anelilis Gil desde Medellín bendiciones Banco tierra linda que vio nacer a mis hijos dice Gerson Baeza bueno mi gente así es Lidis Piña también nos saluda desde Bogotá como me duele que no puedo estar allí dicen también saludos desde el centro desde Cerritos dice Luisa Peña desde Cerritos también nos saludan oiga leemos sus comentarios estamos aquí porque sus comentarios sus estrellas sus me gusta y compartir es el honorario que recibimos en los Jures Noticias como les decíamos Daniel no pudo estar hoy presente en el cubrimiento de este paseo ha trabajado duro lo vieron ustedes en la bola de fuego allí haciendo el cubrimiento vieron también muy fuertemente a Jennifer Ruidías haciendo los cubrimientos de los chupetes no se pierdan ese video un informe especial sobre los muñecos ahí están colgados en la página de los Jures y ayer se publicó otro informe especial sobre los chupetes cómo fabrican los chupetes cuál es la tradición desde dónde los hacen todos ahí están saludos bien y hoy estamos transmitiendo saludos también a Sandra ahumada desde valladupar nuestra reportera en valladupar ella no se queda quieta con los informes especiales de las noticias más relevantes de la capital del cesar y hoy está su director de noticias willington hernández llevándoles a ustedes en imágenes en vivo y en directo dice Olga saludos desde santa marta extraño mi bello pueblo a mis queridas se me pasó es que vamos a seguir leyendo nos saludan desde santa marta dianis torres dice gracias por la transmisión desde pidecuesta santander saludos también saludos javier navarro ahí están ahí le hacen la ulla para que baile bueno tuvimos un pequeño corte en esta transmisión disculpenos por favor tal vez hay una interrupción en esta transmisión ahí vamos seguimos con esta transmisión en vivo y en directo a los jóvenes cómo se la viven cómo se la gozan cómo celebran las fiestas de la candelaria y san blas que hoy es patrocinada y es oficiada por la alcaldía municipal del banco magdalena me parece un gesto importante del alcalde Roy García quien ha decidido subirle al aporte que se le hacen a los muñequeros es que era demasiado pésimo peupérrimo el aporte que estaban haciendo 200 mil pesos 100 mil pesos que les estaban entregando los muñequeros por un esfuerzo tan grande por un arte tan hermoso que congregan más de 5 mil personas en estos paseos en estas fiestas y bueno el alcalde ha decidido entregarles un promedio de 700 mil algunos 600 mil pesos los muñequeros que son 25 muñequeros aparte de eso en total son 25 millones de pesos para los muñequeros y 5 millones de pesos más en apoyo al arte ahí está la gente persiguiendo al toro arriando al toro están arriando al toro no se preocupen no hay nada grave que está sucediendo están celebrando esa es la fiesta que se vive a esta hora bueno aquí vemos una pequeña muñeca un muñequero pasando una muñeca muy pequeña de acuerdo a su peso pero tenemos que pues también tener en cuenta el apoyo que le están haciendo al arte bueno Yairis Ramos también nos saluda desde Guamal Magdalena la tierra colorá tierra hermosa desde Guamal Magdalena también las muñecas están bailando reggaetón dice Erwin Mejía claro bonito el swing que le pone en los comentarios Erwin seguimos viva mi banco carajo dice como te extraño querido pueblo como olvidar nuestra costumbre y añoranza dice ahí Lidys María Peña Larios bueno ahí están viendo ustedes en vivo y en directo como se viven las fiestas patronales en el municipio del Banco Magdalena los que no se meten al al paseo al baile Doña Gigantona lo vienen a ver de lado ahí en las calles algunos salen a las ventanas salen ahí a celebrar el toro el baile con los niños el muñeco cuántos celebraron esas rondas infantiles que el toro lo cornea que el tiburón en fin y aquí se puede recordar esos momentos mágicos que vivimos en nuestra niñez a ellos no les importa que sea el clima el sol en fin ellos salen con su toro y la gente le celebra ahí está el toro por los mejores noticias y bueno ahí sale ahí sale y la gente le huye la G es una celebración es una fiesta es un juego es algo mágico que la gente lo sale a celebrar de la manera más más sana sin tragos sin sin licor sin otros tipos de problemas que puedan causar la salud y afectar la salud de las personas aunque les puedo no puedo negar que no falta aquel desadaptado que quiera ingresar a los paseos de Doña Gigantona consumiendo algunos tipos de elementos pues negativos la Gigantona cansada esa es la representación de la Gigantona cansada mira ya está cansada la Gigantona a la sinvergüenza claro allá va la mamá de Doña Gigantona y esta es la Gigantona cansada los saluda a todo el pueblo banqueño por estar cumpliendo 100 años de Gigantona y dándole gusto a toda la juventud gracias bien ahí tienen ustedes el barrio Las Américas sí señor ahí están la Gigantona cansada y la Gigantona rumbera pero la mamá no se cansa mírenla ella es la Gigantona rumera y ella es la Gigantona cansada y el joven hace muy bien esa representación porque le dicen va y le dicen no estoy cansado estoy cansado dicen son 100 años de Gigantonas los URE Noticias tiene imágenes que le vamos a regalar al final de esta transmisión esta tarde vamos a estar mostrándose a ustedes imágenes que hemos recopilado de los bailes de Doña Gigantona desde hace más de 50 años 70 años que viven estas tradiciones estas generaciones que ustedes ven aquí podría ser como la como la novena o décima generación después de que se empezaron a celebrar los bailes de Doña Gigantona ahí viene el toro tirando cuerno tirando cacho más que el vecino bueno ahí vamos seguimos leyendo sus comentarios por favor escríbanos escríbanos que para nosotros son importantes sus comentarios vamos a seguir leyendo sus comentarios y vamos a mostrarles porque si no sabían dónde están los muchachos los mandaron a hacer un mandado y no sabían dónde están vea aquí están están en Doña Gigantona están están en el baile de Doña Gigantona y en los URE Noticias se los mostramos bueno la sinvergüenzura de Doña Gigantona aquí presente por los URE Noticias saludos saludos desde el barrio Santa Rosa nos dicen saludos desde la Samaria Libis Polo dice saludos desde San Miguel desde Cúcuta saludos qué vaina bacana gracias a los URE dice Juancho Polo claro que sí seguimos en esta temperatura el sol empieza a calentar ya supera más de 34 grados bajo sombra los jóvenes aquí tratando los niños tratando de buscar la sombrita pero sin perderse sin perderse el baile de Doña Gigantona ¿a qué le huyen ustedes? ah pues a divertirnos un poco sí pero ustedes están como que escondiéndose aquí ¿a qué le huyen del toro? y el toro las ha corneado el toro sí pero cuidado que el toro las cornea allá ¿y de qué barrio vienen? en el barrio La Paz ¿saben que está saliendo en vivo y en directo por los URE Noticias? ¿cómo? ¿qué saludan? están saliendo en vivo ¿a qué saludan? a mi familia a su familia bueno un saludo a su familia ¿en qué barrio? en el barrio La Paz saludos en el barrio La Paz porque aquí estamos desde los URE Noticias saludos desde Barranquilla ¡qué vaina! ¡viva mi tierra! dice Carlos Cantillo claro que sí saludos desde Medellín bendiciones al banco tierra linda que me vio nacer a mis hijos también dicen acá seguimos leyendo sus comentarios Gina Parra bueno saludos saludos desde Cartagena Leucena dice acá son muchos los comentarios queremos seguirlos queremos leerlos todos ellos nos dice gracias dice Lisset Daza saludos desde Curumaní Cesar excelente desde desde este año me tocó verla virtual bueno bueno Lisset Daza gracias por estar conectada no se pierdan nuestras transmisiones en los URE Noticias así como Lisset hay mucha gente que está viendo el paseo Doña Gigantona porque saludos desde Cartagena dice Luz Elena Telles Castro está viéndola desde Cartagena están viéndola desde Bogotá de Boyacá saludos para mi tierra desde Fusagasugá compartan la transmisión hombre dice Erwin Mejía Erwin un fiel seguidor un fan de los URE va a tocar premiar a Erwin porque es seguidor fiel seguidor excelente bueno ahí se vino ahí se vino la gente a buscar al toro no le tienen miedo al taro no le tienen miedo al toro y le suelen y le suelen quedó en la mitad quedó en la mitad se metió se revolvió esto y aquí llega cuidado con las niñas bueno ahí está así se vive no se preocupen nada malo está pasando todo lo que se vive es la euforia la euforia de los jóvenes en su baile en su manera de vivirla no hay problema todo está muy bien hay felicidad hay paz cuidado cuidado no falta el que trata de acalorarse un poco no falta con aquel que teniendo en cuenta la calor y la temperatura no les gusta que lo corneen y aquí un poco empujado por la gente pero es que me motiva a estar les confieso algo más que estar en medio de la gente y celebrando este recorrido Doña Gigantona lo que me mueve y lo que me motiva es ver como nuestros seguidores están ahí pendientes y a muchos les apasiona les llena de nostalgia porque no han podido vivir estas fiestas personalmente tal vez se fueron a vivir a otras ciudades muchos están en Fusagasugá en Medellín en Bogotá en Cali en Bucaramanga Barranca Bermeja en diferentes lugares del país y no pueden verla y los suelen noticias les lleva esta transmisión Luis Montes dice excelentes fiestas dicen también dice Isabel Sofía Lenis desde Santa Marta si ven desde Bogotá dice José Africano Pastrán saludos desde desde Juana Sánchez Juana Sánchez es un corregimiento del municipio de Atillo de Loba Juana Sánchez es un pueblo hermoso tranquilo sabroso allí es donde se tejen muchas historias el oro debajo de la iglesia y aquí está mucho cuidado ojalá no me lleguen a empujar saludos Luis Montes desde La Guajira ¿cómo está La Guajira? ahí está el mono saludando a los seguidores de los URE Noticias dice Luis Montes saludos desde Valledupar Auris Estelas vamos a seguir dice Luis Eduardo Alemán dice Ponte pilas ve al banco y note no te dejes sin chupar ok Víctor Vargas bendiciones a todos salud desde Bogotá se vino el toro se vino el toro qué peligro sienten nervios lo siento lo puedo sentir cuando se viene el toro pero son muy respetuosos no se han metido con la cámara de los URE Noticias Villar es La Candelaria Villar es La Candelaria unos sinvergüenzas que dejaron salir al toro mire 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 ahí está de todo vea de todo de todo vea por los URE Noticias la sinvergüenzura ahí está ahí está ahí está todos viviéndola dice saludos a ver hombre los comentarios me gustan los comentarios saludos desde Riohacha yo quiero leer todos los comentarios saludos a los comunicadores periodistas y comunicadores sociales compañeros compartiendo esta fiesta claro que sí muchas muchas gracias a ustedes por estar comentando y saludando saludos desde Bogotá desde España saludos desde Valledupar saludos desde Cali Rey saludos desde Riohacha Ingrid Corrales Díaz Valentina Hernández dice jajaja bueno de que se ríen bueno vamos a seguir vamos a seguir conectados con ustedes aquí llevándoles a ustedes las vivencias la gente celebrando festejando bailando al ritmo de Doña Gigantona ellos cuidando el arte todos están aquí los que están celebrando y están los que están cuidando el arte saben ustedes la temperatura que pueden estar viviendo ellos sí señores portando con la cultura losura noticia lo más pegado en el banco bueno ahí está se ve linda parada y acostada vea se ve linda parada y acostada dice la temperatura hace calor allá adentro siempre 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 pero aquí lo que le gusta de corazón desde niño celebrando esa fiesta y se ve linda parada vea está parada se ve linda y él está ahí dice yo podría creer que una temperatura superior a los 36 grados en Tigre pueden estar viviendo ellos con las muñecos pero lo hacen lo hacen con mucho amor y mucho orgullo cuando ellos ven que la gente se goza se celebra ahí está Maribel dice ahí esta es una de las reinas que también está y las muñecas las gigantonas están aquí celebrando vamos a entrevistar a las personas que están dentro de esas muñecas los que están celebrando los que están haciendo posible dicen bueno la gigantona si hay chupetes claro que sí Willington Andrés Banegas Tocayo qué linda tradición de mi banco bueno ahí está Willington saludo a mi Tocayo que está saludando desde el banco Magdalena saludos desde Valludupar para mi banco hermosa dice Yasmin Rojas también vamos les prometemos que mañana vamos a hacer la transmisión desde desde el aire también vamos a utilizar el dron de los Ura Noticias mañana para que ustedes puedan ver cómo se ve este baile desde el aire saludos desde el barrio Santa Rosa seguimos leyendo los comentarios gracias a todos ustedes por estar ahí conectados saludos desde Chicago en Estados Unidos bendiciones a Néstor Castaño Néstor gracias por esos saludos gracias por estar conectados Dios los guarde Dios les dé fuerza para seguir trabajando seguir luchando a nuestros compatriotas que se han ido para Estados Unidos que ojalá Dios los sorprenda que una bendición grande ellos puedan legalizar sus documentos los que no han podido estar legalizados que allí Dios les pueda sorprender en este año con la residencia en los Estados Unidos bueno ahí están los jóvenes celebrando no vemos gente tomando pero para quien vas a hacer un saludito para Kelly que está en Barranquilla saludos para Vinga un saludo para el 3 de diciembre un saludo para mi amigo que está en Bogotá alias Sombra alias Sombra saludos para quien pero a quienes saludan ustedes vean como tienen la cara bueno ahí vemos ahí vemos saludos dice Jainer Gutiérrez saludos desde Medellín todos están saludándose en los URE Noticias desde que nos inventamos este tema de saludar de leer sus comentarios la gente comparte más y es que nos gusta porque es que muchas veces no nos damos cuenta no sabemos quienes están conectados vemos a mucha gente dice Kendi Morales disculpenme si leo mal el nombre ¿no? disfrutando la fiesta dice Jair Leandro esa es la gigantona de Kim Kardashian ah bueno no se voy a enfocarla nuevamente ahí está en las casas sacan los parlantes y ponen a bailar a la gigantona seguimos disfrutando seguimos llevándoles a ustedes en vivo y en directo lo que se vive como la gente celebra las fiestas de doña gigantona los muchachos salen a hacer su recorrido John Tolosa falta el muñeco de Piqué y Shakira oiga John de verdad ¿por qué no se nos ocurrió antes? vamos a pedirle a los muñequeros Piqué y Shakira y Chia claro claramente que sí claramente que sí que falta Piqué y Shakira en doña gigantona vamos a preguntarle a los muñequeros si todavía hay opciones por lo menos una representación una foto porque aquí vemos a las famosas pero es que ellos se demoran haciendo estos muñecos los muñequeros trabajando por eso que se ha merecido un aporte de parte del alcalde Roy García a los muñequeros en el apoyo a la cultura de esta manera sí creo que el próximo año pueda ser mejor porque obtuvieron un incentivo muy bueno tal vez bueno ahí una pequeña interrupción Humberto Padilla Cure dice cuidado te quitan el micrófono gracias Humberto José Figueroa saludos Willington desde Patio Bonito familia Figueroa buena información gracias 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 José Figueroa por estar conectados allí saludos desde Tamala Mequito ahí va mi gigantona como mis Tamala Mequito ella es muy delicada ese saludo gracias gracias desde Tamala Mequito Antonio Tolosa dice esa es la gigantona claro que sí seguimos leyendo comentarios dice no veo a Víctor Cardanza en Estados Unidos y a la cachaca de Iraima Camargo en medallo dice soy venezolano pero las fiestas de acá me tienen enamorada claro que sí claro que sí es que estas fiestas no tienen nacionalidad estas son fiestas que se celebran en el banco pero todos aquí no hay nacionalidad aquí todos viven y celebran las mejores fiestas que se celebran en el sur del departamento del Magdalena ahí está hasta aquí es el recorrido Doña Gigantona este es en el barrio Santander bueno y vemos como la gente llega a celebrar como la gente llega a disfrutar ya Doña Gigantona llegando hasta este punto anteriormente se atravesaba por la calle principal pero los trabajos que se están realizando sobre la calle principal va a quedar hermosa esta calle yo sí decía que era necesario que se interviniera la vía principal del municipio del Banco Magdalena en vía se está interviniendo el alcalde se está interviniendo la otra parte muy muy importante para los que quieren visitar el Banco Magdalena pues el banco está un poco intransitable pero eso es sencillamente porque se están remodelando las vías y se están haciendo unas vías muy buenas en vía está haciendo unos trabajos un poco demorados pero muy buenos tuvo que el alcalde Roy García junto con otros alcaldes de municipios cercanos amarrarse en el puente Botón de Leyva y decirle a en vía por aquí no me pasa una tractomula más hasta que no me arreglen las vías y eso se logró se consiguió y hoy 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 el banco está incomunicado prácticamente es muy difícil transitar por las vías principal que es la calle séptima ahora sí será la calle nueva porque va a quedar muy muy bien dice Anilo Zabaleta saludos desde Cali bueno buena transmisión seguimos seguimos saludos desde Santo Tomás me sorprende el banco claro que sí el banco tiene cosas hermosas saludos desde Chimichagua aquí dice Solfani Díaz saludos desde Chimichagua dice Tuquelis Flores Flores dice internicita al gigantón de no leo muy bien Mireia Esther dice saludos desde Santo Tomás me sorprende bueno vamos vamos saludos ahí están para Miguel Mieles Miguel Mieles saludos de aquí ahí estamos los URE Noticias vean nos salió competencia los URE Noticias nos salió competencia los URE Noticias compila 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 de Doña Gigantona las fiestas de las Candelarias y San Blas en el municipio del Banco saludos amigo Willington dice Cristian Flores Martínez gracias 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 a todos los que nos saludan seguimos leyendo los comentarios ahí está Luis Montes antes era en la calle de los huecos sí señor es muy cierto es muy cierto todos quieren saludar por los URE Noticias todos quieren saludar todos quieren saludar desde los URE Noticias antes era la calle de los huecos eso le decían la calle nueva pero no ahora sí ahora sí yo creo en unos tres meses podremos ver una imagen de la calle principal diferente mejor gracias a Dios por esos trabajos que está haciendo en vías y por los trabajos que está realizando la alcaldía municipal en cabeza del doctor del médico Roy García Sánchez a él le damos palo cuando las cosas no están saliendo bien y cuando hacen falta pero cuando hay que celebrar también tenemos que salir a reconocer y es que una de las cosas que tiene que inmortalizar el nombre del alcalde Roy García es la calle séptima que es la primera vez que se interviene casi de manera total en un 90% y con una estructura que realmente era necesaria muchas veces pavimentaban las losas y duraban un año y medio volvían otra vez otro alcalde otra vez a pavimentar y ahí estaba la cajita de sacar plata ya esta vez hemos podido evidenciar que los trabajos que se están celebrando por envías son trabajos fuertes han hecho unas excavaciones de metro con 50 metro con 60 concreto rígido apto para que el tráfico pesado que normalmente acostumbra este municipio dice Mónica Esther González saludos desde Panamá Neider Monroy Simanca dice Joyce García Quintero Francia allá abajo dan pata sucia dice bueno seguimos saludando seguimos saludando seguimos saludando en los santander aquí doña gigantona quiere tomar agua aquí doña gigantona quiere celebrar todos los muchachos han venido aquí traen niños aquí vienen mujeres aquí se reparte harina se reparte agua los jóvenes los jóvenes están ahí celebrando esperemos no termine en conflicto lamentablemente la malla ha terminado afectada manchadas esas celebraciones por algunas riñas que se presentaron esta madrugada nos dijeron severa muñequera nos escribieron a los ures noticias muñequera que se vio y ha terminado el paseo doña gigantona aquí por el día de hoy no va más terminó el baile el paseo doña gigantona hoy en este soleado martes este soleado martes 25 de enero ha terminado el baile doña gigantona cada una sale para su casa a buscar el almuercito sale para su casa a seguir con su trabajo a bañarse porque huelen a todo bueno aquí está el toro parece que no lo han amarrado ya están amarrando el toro eso es lo que viven aquí las ferias y fiestas de San Blas en el municipio del Banco Magdalena yo me despido porque tenemos que seguir trabajando saludos desde Barranquilla acá bueno dice palabra bueno a ver saludos aquí saludos todo el mundo quiere saludar ven la cámara de los noticias si no quieren desaprovechar y esto se acaba de prender acaban de prender estos señores yo estaba despidiendo pero la sinvergüenzura no deja la sinvergüenzura no deja todos aquí celebrando bueno ya huele un poco a raro ya huele un poco a raro no sé a qué huele no sé a qué huele me toca quitarme de este sector porque pasaron algunos amigos oliendo a raro fumando algo raro no sé qué tenía ese cigarrillo pero oliendo a raro pero en otras fiestas se veía más eso es lo raro ahorita es muy 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 raro ya no no huele tanto gracias a los Ures por tenernos informados Humberto Padilla no 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 Humberto Padilla algo pasó salieron fumando algo raro y lo mareó ¿y el de los Ures? ¿y el de los Ures? ¿y el de los Ures? ¿y el de Santa Rosa sur de Bolívar? ahí está parece que se prendió esto pero van de regreso están cansados los muñequeros ahí los dejamos con los bailes de Doña Gigantona no 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 ahí no no Saludos desde Bogotá Dice Yamile Huele a clarito O a cilantro Sí, sí, yo creo que es cilantro Debe ser cilantro seco Victoria Alfaro, saludos de Bogotá Saludos a Alberto Sobrino y al Yorbi De Daniel Bienavides Ratt Dice saludos a María Correa De parte de Daniel Bueno, que lean estos comentarios Vea doña Gigantona, se lució Se está luciendo doña Gigantona Aquí, en la culminación En el barrio Santander Luis Eduardo Alemán Cabrales Saludando a mi banco, dice Están quemando pollo Olía a pollo, sí Parece que era pollo Bastante, bastante Era pollo lo que olía ahorita Bueno, olía a pollo No, no, era como las patas del pollo Que se olían a quemado Bueno, ahí está doña Gigantona No, me mareó, me mareó Feo, duro, duro Me pateó Ese olor a pollo quemado A cilantro, no sé qué era No sé qué era, eran como las plumas De un pollo quemado Pasaron por allí La hermosura Ellas encantadas Con doña Gigantona Mire La ternurita Encantada Con doña Gigantona Puro pollo Vegetariano Claro que sí Juan Ruiz Dice ¿Qué barrio es ese? Este es el barrio Santander Todo celebrando Sanamente El toro se metió El toro se metió A este sector Por poco nos cornea Claro que sí Darwin Ricaute dice Saludos desde el barrio Club de Leones Este es el barrio Santander La gente celebrando De manera sana Yo la verdad he asistido A otras actividades De doña Gigantona No había quedado muy convidado Pero hoy veo que la gente sale de manera sana A celebrar Muy poco desadaptado La gente más tolerante Muy poco trago Muy raro el que ve uno tomando por allí Pues con cilantro en la mano Qué sé yo No, no, no Están Están celebrando Todos están Saludos Patricia Yepes Nos está saludando Desde Guamal Bacanísimo Dice Daniel Rodríguez Gamarra Ah, nuestro periodista estrella Hoy estamos aquí Porque Daniel está De descanso hoy Y bueno Saludos a Danielito Daniel estuvo Todos estos días Dándole al todo Por el todo Hombre Saludos a Daniel Rodríguez Nuestro periodista estrella Se la merece Don Daniel Su descanso Porque Pero sé que no está No está descansando Ah, Daniel Estás trabajando Bueno Bueno, aquí estamos Alexander Tellez ¿Qué pasó Con el palo de escoba Que le colocaban A la Gigantona? No vemos esa Gigantona Alexander Luis Montes Buenísimo Ahí está el baile Doña Gigantona Y usted lo está viendo Por los Jures Noticias Saludos a Enrique Mieles Edgar Pérez Soto Saludos desde Madrid Cundinamarca La gente celebra Escuchen bien los aplausos Escuchen los aplausos La gente celebrando Y aplaudiendo La manera como Se ha ido cambiando Y transformando Estas celebraciones Que lamentablemente En otras épocas Dejaban Dejaban mucho que No dejaban mucho que desear Me acaban de tirar harina No faltaba Iba a salir ileso Me acaban de tirar harina Miren, miren, miren La sinvergüenzura La sinvergüenzura Aquí tirando harina No faltaba el que No me querían Dejar ir limpio Para la casa Hombre, pero estoy trabajando Pero bueno Está la celebración El que se viene a esta Lleva a esta, ¿no? Dicen por ahí Nicolás Amariz Dice desde Bogotá Y Nicolás Amariz También Saludos desde Barranca Bermeja Nos saludan desde Barranca Bermeja Elisa Villegas Saludos desde mi casa No pude ir a disfrutar Ay, hombre Bueno Desde los URE Noticias Hemos transmitido En vivo y en directo Ahora sí Ahora sí Dice Daisy Lobos Pero no nos dejan de hacer comentarios ¿Cómo hacemos? Dice Mi bello pueblo Mi banco Dicen por acá Ellos gozando Y yo trabajando Alex Ratt Dice, bueno Cori Córdoba Dice, por favor Colócale la cámara A mi tamalamequito Para ver cómo quedó Si tiene su dirigida recién hecha ¿A dónde está mi tamalamequito? Se nos fue adelante Se nos perdió Se nos perdió mi tamalamequito Va a tocar transmitir Retroceder la transmisión Para que vea mi tamalamequito Que estaba allí Bueno Ahí está la gente Alexander dice Bueno Saludos Samir Flores Dice saludos Desde Riohacha Guajira Bueno Esta es La celebración De Doña Gigantona Viviendo las ferias Y las fiestas De Candelaria Y San Blas En honor A sus patrones En honor A los que tienen Sus creencias En la Virgen De la Candelaria Y San Blas Le han puesto Los nombres Realmente Los que vienen A celebrar No todos Son muy creyentes Aquí vienen Todos celebrando Están llenos de harina 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 Mira lo que se viene La sinvergüentura En el banco Magdalena Están sinvergüentura A ver Y la ve usted Con los huerenos Ahí están Pasamos Que ver Bacanos Super mega Increíble Nada de trago ¿Verdad? Nada de trago Mire Puro corozo Nada más Solo corozo Solo corozo Vean Lo cacho Bueno Saludos Muy bien Ahí están Yo quisiera desconectarme Pero no Me da pena Dejar a más de 300 personas Conectados Acá en los Ures Noticias Me da pena Y todos saludando Yulixa Terán Dice Saludos También nos saludan Dice Villarreal Gudoso Ampano Ampano Que nostalgia Desde Cartagena Luis Rojas Saludos Desde Caracolí Atlántico Bueno Ahí viene la gente La gente empieza a retroceder Cada uno a buscar sus casas Empiezan a buscar Bueno Mira Ahí está La gente celebrando Gozándola Esto se ha vivido Vean Ahí están los músicos ¿Qué tal la gozadera? Bien Bien Gracias a Dios ¿Cómo hacen ustedes para aguantar tanto? Uh carajo Nos toca Demasiado No hay chance ni de tomar agua Nada Ni agua Nada Nada ¿Desde qué edad lo está haciendo usted? Desde los 7 años Desde los 7 años Acompañando y amenizando Con música viva La Gigantona Sí señor Así es ¿Qué viene ahora? Ahora a las 4 de la tarde Hay proyección fluvial Y después la proyección normal La de las calles Sí señor Mañana doña Gigantona Sí señor Así es La perdieron Mañana Vea Para mañana Bien Ahí están Ahí están Viviendo doña Gigantona Ricky ¿Qué tal hoy? ¿Cómo lo vio? Pues bien Muy bien Ahí gozándola Sanamente Poco licor Y poco de aquello Bueno la juventud Que el desorden No pero vimos un desorden Vimos un desorden sano Valga la redundancia Vimos muy poco cilantro seco Y muy poco licor Claro y ha mejorado un poquito Ahí vemos que Ojalá la juventud vaya tomando consciente Y que respalden y reguarden la identidad cultural que nos representa Porque los turistas y las personas que vienen Porque hay mucha gente de Agüera que viene Y ya me acabo de encontrar con un amigo de Chile Está aquí No hay chilenos, venezolanos, ecuatorianos, puertorriqueños Hay aquí y hay estadounidenses también Claro Entonces porque la gente se veía con una buena imagen de nuestra ciudad Lamentablemente que se empañó esta mañana la malla La malla sí porque hubo como una pelea entonces Pero no ha trascendido a mayores ¿Vuelve mañana la malla? Claro ¿Desde qué hora? A las cuatro y media de la mañana Ahí en la catedral en el muelle Bueno quieren seguir con la sinvergüenzura Mañana desde las cuatro y treinta de la mañana Celebrando La gente lo vive Y como dicen en Curramba Quien lo vive es quien lo goza Ahí están los chupetes En los UNE Noticias le hemos hecho Dice Alexandra Carrascal, cilantro seco Bueno, ahí están, mire ¿Cómo se bailó la gigantona que ustedes trajeron? Sí, bailamos la gigantona Porque esta es una cultura que no hay que desaprovecharla No hay que desaprovecharla Vean los jóvenes Ahí están Guardando esta tradición Celebrándola Dice saludos a Libney Desde el Banco Magdalena Joan Hernández García Joan Hernández saludando a Libney Que está en la cocina seguramente Bueno, así nos despedimos A esta hora del mediodía Yo no sé Me perdí la hora Son más de las doce y media Una de la tarde La temperatura Sobre los Sobre las treinta y cuatro Treinta y seis Grados centígrados Bajo sombra Ya la gente regresando a sus casas Y así me despido yo Desde el municipio del Banco Magdalena Ya estamos caminando por el barrio El Banquito Así que un saludo a todas las personas Que se han venido conectando Gracias por estar allí Conectados siempre Con Los Ures Noticias Vean el cansancio allí No los deja Y así lleno de harina Nos despedimos de Los Ures Noticias Siempre informándoles Con el choque de las imágenes Y la fuerza de las palabras ¡Gracias!